Ah, bueno, hola, estamos con Chivana, es un personaje que la gente se le olvida que existe Y normal, porque es una mierda, bueno, era una mierda, ahora es un poco menos mierda, así que a ver que tal Eh, quería jugarla porque le han bufado un montón de cosas, eh, que lleva, al personaje no lo han bufado, más que nada le han bufado media build Así que claro, está bastante interesante Uno de los ítems que le han bufado, que me llama mucho la atención, bueno, que no le han bufado solo para ella, eh, lo bufaron para que se juegue Es la Hidra Bolás, y claro, eh, la Hidra Bolás se suele llevar con personajes que meten híbrido porque lo que te da es Spellbump Así le das un poco de utilidad, así que la idea es pillar Hidra Bolás junto con Trinity o algo que pega autoataques con Reseteo Junto con la Hoja del Rey Nueva y el... ¿Cómo se llama? El baile de la muerte nuevo O sea, va a ser una build muy rara, va a ser una build muy rancia, yo no la recomiendo para Rankeds, no sé hasta qué punto está rota o hasta qué punto, ¿no? Pero, sin más, había mucho ítem, o sea, básicamente bufaron como cuatro ítems que usa Shyvana Así que, para adelante, a ver qué tal, no tiene mucho más Bueno, va a ser ruta normal, no voy a hacer ni... ni doble camp, ni nada raro porque Shyvana no se lleva muy bien con eso No es como que tenga muchos daños en... o sea, jungla rápido, pero le pasa como con huir, no es como que tenga unos daños en área brutales como para poder hacer eso Bueno, os aviso ya también ¿Por qué tiene Ignite? ¿What? También rema la cuea porque fallé la E, ¿no? ¿Qué cojones? O sea, ¿por qué tiene Ignite? No me lo puedo creer, man, no me lo puedo creer, no me entra en mi mente esto, o sea... Oh, Dios, o sea, es un error tan tonto haberme muerto porque el otro tiene Ignite Que no me lo esperaba en absoluto, la hueá re tonta O sea, ¿en qué mierda se lo iba a hospedar con K2B de Ignite, mancho? Ah, yo qué sé, gankito free, a ver qué sale Bueno, fui directamente a por la... Fui directamente a por la escena porque la serie podía tirarla en el borde Y ya se acababa la pelea y como sé que podía tirarla en el borde, pues como que era una... Uh, se murió Bueno, como sé que ella podía tirarla en el borde y salvarse en dos segundos, pues como que no tenía mucho sentido, ¿sabes? Ir y ponerme a perseguirla a media hora ¿Se lo agarran? No, no lo van a agarrar Ah, pero no pasa nada Alguno me diría que por qué no fui a por la pelea de acá porque esa pelea no la íbamos a ganar En un dos contra dos la perdíamos Yo aún no tengo objetos, aún me falta para estar tocho, tocho, así que... No tenía mucho sentido ponerme a pelear... El objetivo o cualquier cosa Eh, no me extrañaría que ahora estuvieran esperándome por acá, así que me voy a ir Eh, iba a seguir subiéndome la E, pero aquí... Ah, sí, voy a seguir subiéndome la E O sea, más que nada estaba pensando en qué me subía Porque lo que pasa con... Con Chivarne es que cuando vas full a D te subes la W para poder meter los golpes más fáciles Te subes la E para el tema del burst y la transformación Pero como voy a pillarte y a Matt Eh, y tengo los daños en área, realmente no me hace falta subirme la W Así que con la E meto un poco más Pero bueno, que no es por error, que es básicamente... Diferencia de planteamiento Se muere eso, ¿no? Sí, debería Voy a taxear aquí sin querer, pero no puedo hacer nada Vale, me falta poquito para level 6 Eh, tengo que tener cuidado con el Caín La siguiente pelea que tenga con él Porque va a tener, va a tener Ignite Así que claro, como sé que va a tener Ignite Como que... Digamos que no va a salir muy bien pelearme Voy, pero voy por línea A ver si con algo de suerte viene el Z y se quiere pelear Muy, perfecto Me voy a tragar un nuevo doble de... Vale, no Nice O sea, pasó justo lo que quería, así que... No me puedo quejar Eh, voy yendo Aunque preferiría poder pillar esto tranquilamente antes de... De forzarme una pelea medio tonta Bueno, tampoco es una pelea tonta, ¿no? Pero... Como que no apetece un pica para lo tonto Que puede salir muy mal Igual este, este, esta, la Sivir podía haberse... Venido a línea Venido, venido a línea Ajá, no Ir a línea directamente Y... carajo Y no perder toda la oleada que acaba de perder, ¿no? Uy, ese salió bien Vale Voy a ver si consigo algo Igual no creo que lo consiga Uy, mira, se está quedando Si le pego la R con el flash Capaz sí que la mato ¿Vale? Ojo Hay pelea ahí ¿Qué manera más tonta de acabar la pelea? Pero bueno, comprensible también Vale Cuando juguéis Shibana La ultimate tírala en cualquier momento, ¿vale? Una cosa que la gente... O sea No, no os guardéis la ultimate con Shibana Porque solamente pegando autoataques La vas a ir recuperando Así que es prácticamente nada de tiempo No me voy a dar puntos en la W No me gusta EQ Por favor Oh, Dios mío Están de camino Tengo el smite Si se abre el ojo Bueno Yo no me la quiero jugar más No quiero estar ahí tres horas Viendo si le puedo pegar a alguien ¿Cuánto me falta para la trinidad? Voy a pillar primero Trinity 3.500 O sea, me falta muy poco No hace falta que va aquí ya Pillo primero la trinidad Y luego de acabarme en la trinidad Pillo la voraz Y así me puedo meter en medio de todos Es increíble Como les tiraron la torre Tan jodidamente rápido Y mira que tienen una botlane De aguantar la bot, ¿eh? O sea Tipo Pueden estar ahí media hora Sin morir en ningún momento Y en vez de eso Han muerto Seis veces Que capaz alguno viene Y me dice culpa tuya Por no bankear bot, ¿no? El típico que no tiene ni puta idea Pero Tienen una Tienen una Jinx Que tiene más rango Que la Que la serie con los cohetes Y bueno, sí Tienen la skin de Pecola Pero bueno, en el caso Tienen una serie Que la Jinx tiene más rango Con los cohetes Y además de eso Tienen un Thresh Que con el Que con la W Le da toda la movilidad Para evitar morirse Y no así se han muerto Un montón de veces A ver si puedo tirarle alto En algún lado Llevarme un montón de placas Y sacar Sacar provecho Hay pelea O sea No hay pelea, ¿no? Están todos abajo O sea Puedo agarrar aquí Tranquilamente Y seguir empujando Y ver si puedo sacarle Algo de Profit Vamos Vale, esto me gusta Porque tengo Trinity O sea Vale Lo han pasado de mí Ok, me parece Uno Nice O sea Algunos dirán Que Shibana mete un montón Y todo eso, ¿no? Pero yo diría Que es más Más la situación Bueno, mete El personaje sí que mete O sea Eso sí que no hay que negarlo Pero yo diría Que es más la situación Que voy hiper fedeado Y que puedo agarrar Y bueno Ya me invito a lo que he hecho, ¿no? Pero Es más la situación Que da la sensación De que estoy hiper roto Pero realmente no es para tanto O sea Lo bueno que tiene Shibana Es que cuando pegas la R Junto con la E Y la Q O sea Tú metes todo tu combo El conquistador La runa esta La activas directamente O sea Tienes directamente Todos los stacks En mitad de la pelea Y claro Eso te permite curarte mucho Y bueno Y todo lo que conlleva Buena pesada No llegó Level 5 contra level 12 Quizá mi botlane Es muy mala O sea Quizá mi botlane Es jodidamente horrible Pero yo no sé No sé del juego Así que Vale Voy a ir Tavis Por el equipo Y esto a tomar por el culo Quiero probar esto Y De siguiente Hoja del Rey Alguno dirá Misa Tu build es una mierda Y yo diré Sí Tienes razón Porque lo es Es una porquería O sea Es una porquería Ahora agarra cualquiera Del equipo contrario Y me guanchotea Entonces ¿Por qué te la haces? Pues porque tengo que grabar Clickbait Tengo que clickbaitar Así que Suscríbanse a mi canal Es solo un click Hay un montón Bueno Y eso Eh Ok Y No creo que venga Ah bueno Pero ¿Por qué? Vale Que va a acabar la hoja del Rey Loco O sea Aunque quizá No debería de acabarla Quizá lo ideal Es que pille algo de aguante ya Pero Pero quiero agarrar a alguien Y guanchotearlo Con todo el combo Y quedarme re tranqui Tienen tres dragones Quizá debería empezar A preocuparme un poco Y jugar un poco Con sentido común Porque Ahora mismo Es como que Toda la partida Estoy jugando más A hiperfedearme Y guanchotear Ahí vamos Ser dragones Muchas gracias Muchas gracias Ahí es como Gracias por quejarse De como estoy jugando Porque para nada He pillado dos Dos heraldos He tirado torres Eh Hijo de puta Nada pero ahora sí Voy a hacerle focus A los dragones Porque si no Van a pillar el siguiente dragón Y ese dragón con el set No es algo que quiero llegar a tener Ren late Vale La hoja del rey Buffada Contra el equipo que tienen Debería de estar Bastante La verdad Igual contra este man No me Que sad weón Tiene el flash Nah y fue mala Tiene el flash muy tarde O sea Si no me pegaba La W del set Porque me pegó 500 de daño Un spell Bastante balanceado Eh Me daba tiempo Para Seguir farmeando Y llegar a curarme Al punto En el que probablemente Sí que lo mataba Pero Lo que me mató No fue el mismo set Si no fue la pura W De 500 de daño Eh Que sad Papu Re 1 Nah no pasa nada Tampoco tenía ultimate Con ultimate bueno Realmente tampoco varía mucho El asunto Pero habría ayudado Dios Que fedeados van Dios Que fedeados van No he podido hacer nada Man Van fedeadísimos Les he hecho pija así O sea Ni siquiera pude pegarle El revient Le pegué como un golpe y medio Igualmente casi O sea Les destruí Pero Simplemente no es No es suficiente Van hiper fedeados Pensé que Pensé que Que podría ser un poquito más ¿No? Pero Mala mía Lo pensé mal Quizá que mi botlane vaya Vaya 1-13 No No es un buen indicio Pero que lástima Si hubiera tenido flash Quizá ahí entrando Sé que podía haber hecho más Lo malo de esta bullet Es que soy puro glaskano O sea Tiro la R Me meto para adentro Y juego a morir Pero bueno No pasa nada Ahora lo que me interesa Es este dragón Y Y seguir con lo mío Quiero baile de la muerte Porque me tanquea bastante daño Y entre las Entre lo que me culo Y todo eso Pues Está bien Que pena tirarle al do ahí Pero no tengo ninguna otra posición Buena Todas las posiciones que estaba buscando No me salió ninguna Ninguna correcta Así que Hay que matar a alguien De igual a quien man Nice Bueno Fallé la E Pero está bien Eh Oye que hay más Fea Un poco más de tiempo Loco no sé cuánto metí Con el Doble golpe Junto con la Con la hoja del rey Al Al otro Al Al set Pero poco no Se lo agarran Pero ponte detrás De las Vale El set El El set Nada que ver El trash Es No sé Que me está piñando A mí Pero Capaz yo no lo entiendo Porque lo que pasa Es que él es tan bueno Que yo no puedo llegar A entender estas cosas No puedo entender Como mi equipo se suicida Constantemente Y comete decisiones malas Y no No sé O sea Yo no lo entiendo O sea En plan Quizá lo que pasa Es que están cometiendo Decisiones tan buenas Constantemente Que yo no las veo Que puede ser O sea Porque si no Lo bueno es que Ataco tan rápido Que la transformación Me dura un montón O sea Cuando estoy en combate Cuando no es una porquería Pero Pero eso Es una putada Que esté tanqueando yo Porque si no Ya lo habríamos hecho Que smite más feo O sea El smite que tiré Es que Da igual Le di a el botón Sin querer realmente Es como que Pulse los dos Pulse tanto la E Como la D a la vez Bueno me da cueva Ah pero da igual O sea Me estoy quejando De un smite Que ni siquiera No nos robaron Si nos hubieran robado Ahí me habría retilteado Pero no pasa nada ¿Habéis notado Como le he metido Le metí Yo que sé La R junto con la E Autoataque Q Y Y de una Conseguí el Conqueror Pues eso Dios debería irme O sea Estoy Arriesgándomela Demasi Arriesgando Demasiado Con el oro Que tengo Es demasiado oro Puedo seguir No lo sé Si la CB hubiera abusado De rango Contra el Thresh Con la R Capaz Hacía el 2B1 Yo no sé Que anda pensando Este Pero No Yo no O sea Yo no sé Que partida Andan jugando Estas personas Porque Viendo Todo lo que he hecho Esta partida No agarras Y dices Ok Me voy a pegar 1 contra 2 Contra el Chivana Digo 2 contra 1 Contra el Chivana Seguro que le gano Este pedo ¿Por qué eso es? Oh Lo que me acaba de cular El objeto De mierda La que hueá Más estúpida O sea Cuando O sea Vale Con muchos campeones Cuando te fedeas Haces cosas así De ridículas ¿No? Pero Hay que admitir Que de Chivana No te sueles esperar Este tipo de cosas Sobre todo La Chivana D De la P Ya te lo cuelo Un poco más Pero Yo que sé Ha dado unos rendimientos Sorprendentemente buenos Al menos para mí Porque todas las Chivanas Que veo Son un asco Así que Ojo Que no acabamos aquí O sea Yo para qué Quiero acabar ya Realmente Más KDA Más KDA Más KDA No más Facilita Más KDA Más KDA Bueno Sin más Ha estado bastante bueno O sea Joder Metí 45.000 de daño Hola La Chivana Metí 9.000 O sea Metí Metí Aquí Esta partida Metí Más daño Que todos Que todos mis aliados juntos O sea Un montón De siguiente ángel Y luego Velocidad de ataque Daño Y vida por nivel Ahí tenéis el resto Ya Pónganse lo que quieran Nos vemos Chao